Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas noticias de carácter meteorológico, específicamente por alrededores de Shanghai, China, donde se viene desarrollando una tormenta tropical. Ahí nos vamos moviendo con el mapita satelital para tener las referencias. Impresionante, de vasta extensión, la tormenta tropical prácticamente cubriendo Shanghai, Corea del Sur, parte sur de Japón. Como podemos ver, impresionante la tormenta tropical. Habrá que estar al tanto los próximos días para ver hacia dónde, qué dirección va a ir tomando esta tormenta tropical. Impresionante. Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.